Hola, soy Antonio, como bien sabéis, y vamos a comprar el rape, la lonja de Llanes, que vamos a preparar para este fin de semana. Bueno, vamos a recoger el rape que bien os dije. Está aquí guardado en la cámara, como bien observáis, tiene rape fresco a tope, con su etiqueta de la lonja del pescado de Llanes, todo etiquetado, pesado, sabemos el barco, todo lo que conlleva comprar un pescado. Y luego pues aquí veis, esta es la lonja, aquí está su lleno de piedra, cae de aquí, con lo que se conserva bien el pescado. Bueno, pues ya estamos en la cocina, y vamos a preparar el rape que ustedes vieron como compramos ayer en la Rula, rape de aquí, de la zona de Llanes, exquisito. Bueno, pues vamos ya con cómo se elabora este plato. Es un plato diferente, la base es el rape, y luego lleva de ingredientes, lleva cola de langostino, la trituramos, y queda una pasta, luego lleva calabacín, ya lo tenemos laminado, con la cortafiambres, y luego lleva panceta, panceta ibérica, bien de grasa, esta también la cortamos en la cortafiambres, y luego la aguardición del plato, ponemos un poquitín de alga wakame, que es la base del plato. Y luego, bueno, pues el ingrediente principal, que es el rape, que ahí hervimos como compramos, está fresco, lo deslomamos, y lo preparamos. Luego, con esto se hace un rulo, que ahora vamos a explicar cómo se hace. Queda algo así, se hace siempre con papel film, para poder envolverlo, y aquí lo tienen como queda envuelto. El rape, tenemos el rape en el centro, luego tenemos la capa de gamba, la capa de calabacín, y la capa de panceta. Muy bien, pues estos son los ingredientes del plato. Pues vamos a envolver el piscín, o rape, como bien lo quieran llamar, es lo mismo rape que piscín, aquí en la zona de Llanes, esto se llama piscín. Luego ya, en otras zonas del país, pues rape principalmente. Bueno, pues ya tenemos el film, que es la base con lo que vamos a envolver. Tenemos una capa de panceta debajo, una capa de láminas de calabacín, y la pasta de gamba ya extendida. Vamos a proceder a cómo lo envolvemos. Le echamos un chorrín de aceite, para que no se pegue el plástico. Lo tapamos un poquitín así, lo aplastamos con la mano. Y luego hacemos una especie de carpaccio con el rodillo, lo extendemos bien. Para que se pueda envolver y coja todas las partes del rape. Quitamos el plástico. El plástico este ya le tenemos que desechar, porque ya está muy sucio. Todo esto ya lo desechamos. Y procedemos, el piscín ya está salpimentado. Y procedemos a envolverlo. Mucho cuidado. Cortamos arriba el plástico por encima. Y procedemos a envolverlo. Esta es la parte más delicada, pero bueno, en realidad no tiene ninguna complicación. Y entonces ya, seguimos dando vueltas con el plástico, y conseguimos el rulo. Cuidado, quitamos el plástico. Y aquí tenemos el rulo de piscín. Esto lo cogemos, lo atamos con una brida, con una cuerda, si ustedes lo quieren llamar. Y esto ya, procedemos horneando. Bueno, pues ya hemos horneado el rape. Lo hemos metido en el horno en seco a unos 190 grados, unos 10 minutos más o menos. Para que el núcleo del rape quede tierno y no quede muy pasado, y quede jugoso. Pues vamos a proceder a emplatar. Un poquitín del juguín, de que nos suelta la bandeja. Jugos de pescado, del calabacín, de la panceta. La mezcla de sabores estupenda. Bueno, ya tenemos el plato terminado. Tengo que decirles que se me olvidó decirles que la alga va salteada con un poquitín de ajo y de pimienta, y no lleva nada más. Y entonces vamos a... Luego este plato lo terminamos con un poquitín de una salsa marinera. Vamos a salsear ahora. Así. Y entonces el plato estaría terminado.